Estamos con Ingrid Escalante, responsable del CONADIS en Esmeralda. ¿Se ha dicho alguna información en torno a la validez del carnet y que debe renovarse en la cédula, en las personas con discapacidad? Bueno, muy buenos días. Sí. Usted sabe que los carnets del CONADIS, como los del Ministerio de Salud Pública, se ha venido extendiendo la validez para darle oportunidad al registro civil para que su sistema esté conectado al registro de personas con discapacidad. Esto se ha venido dando y es así que ahora, tanto los carnets del CONADIS como del Ministerio de Salud Pública, dejan de tener la validez hasta el 31 de diciembre. Las personas con discapacidad que ya fueron calificadas, tienen su carnet, tienen que acercarse al registro civil a canjear su cédula, que en la cédula nueva ya les sale el porcentaje y el tipo de discapacidad. En su caso ya no necesitaría renovar el carnet. No, no necesitan renovar carnet, simplemente acercarse al registro civil a sacar su cédula para poder tener allá y en la cédula los datos de la discapacidad. Y esto lo pueden hacer sin agendamiento, pueden venir directamente al registro civil, se acercan a la ventanilla y solicitan que le ayuden para sacar su cédula, que es una persona con discapacidad, para que puedan agendarle. La cédula es completamente gratis, no necesitan agendar en el sistema, pero esto es para las personas que ya están calificadas y que tienen su carnet. Aquellas personas que tienen discapacidad y no han sido calificadas, no han ido al médico, al especialista, ellos tienen que hacer su trámite de calificación. Ese es otro proceso. Tienen que hacer su trámite de calificación, llamar al 171 opción 4, solicitar la cita con el médico general. Este médico general le va a dar la cita, le va a dar una referencia al hospital donde el especialista y una vez que se atienda con el especialista, este le tiene que dar el diagnóstico médico, en el cual indicará cuál es la condición que tiene, cuál es la discapacidad. Una vez que tenga el documento del diagnóstico médico, que eso se lo tienen que dar en el formulario de calificación 001, llama al 171 opción 4 para que ahora sí le agenden con el equipo de médicos calificadores para que pueda ser calificado. Entonces, este equipo de médicos calificadores cuenta con un médico general, un psicólogo y una trabajadora social. Cuando los tres lo hayan tratado, lo hayan calificado y hayan subido al sistema, ahora sí, esa persona tiene que acercarse al registro civil a sacar su cédula, en la cual ya va a constar el porcentaje y el tipo de discapacidad. Hay una confusión, yo tengo una discapacidad y digo en registro civil, tengo una discapacidad y ya me aparece. Eso no es así. No es así. Tiene que calificarse. A quienes les va a aparecer, a aquellos que ya se calificaron, a los que tienen el carnet de discapacidad que fue otorgada por el CONADIS, que fue otorgada por el Ministerio de Salud, y a las últimas personas que les entregaron un certificadito cuando fueron a hacerse calificar, ellos pueden acercarse al registro civil a sacar su cédula. Únicamente es el Ministerio de Salud que ahora hace este proceso. Siempre lo ha hecho el Ministerio de Salud. Son los únicos responsables de hacer la calificación a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el mensaje entonces que se le entrega a los que aún no se han calificado? Porque a ratos como que le huyen un poco cuando usted le habla, tiene que hacer este proceso, tiene que ir al médico, tiene que hacerlo con el hospital. Bueno, mi mensaje para ellos es que procedan a hacer todo el trámite correspondiente para que puedan también gozar de los beneficios que le da el ser calificados. Y entre esos beneficios es sacar la cédula de forma gratuita. Tienen la gratuidad en el pasaporte, el descuento del 50% en consumo de los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. Además de eso también hay un descuento en lo que es las tarifas de los pasajes aéreos, terrestres, fluviales, los impuestos prediales también, la gratuidad de las notarías, la gratuidad de los trámites consulares. Entonces, la devolución del IVA son los beneficios que las personas que tienen discapacidad gozan y que deben ellos también, con todos esos beneficios, acercarse, hacer calificarse porque es bueno que ellos tengan y puedan de esa manera, pues, podamos equiparar las condiciones de vida de las personas con discapacidad con las personas que no tienen discapacidad. ¿Se justifica entonces plenamente la calificación? Lógicamente, se justifica para las personas, porque usted sabe que el que le descuente ese valor de lo que es los servicios básicos, el pasaje, son recursos que muchas de las personas no los tienen y al tener esta rebaja, pues, les va a permitir mejorar un poco sus condiciones de vida. Muchas gracias. Y. Escalante, responsable del tema de la educación.